El estado de Nevada se prepara para las elecciones intermedias, pero aquí el poder del voto latino no solo es más fuerte que nunca, también es más diverso y menos predecible con una nueva generación de electores. Desde muy joven empezaste a participar. Esmeralda tiene 29 años y desde que estudiaba la preparatoria en Las Vegas ya le gustaba la política. Cuando cumplió la edad, se registró para votar afiliada a un partido, pero hace poco decidió cambiar su registro a sin partido. Eran muchos ataques de que no, que uno es demócrata, que uno es republicano, pues al fin y al cabo, ¿quién me va a representar a mí como votante, como latina, como primer generación en mis valores familiares, en mis valores de inmigración? Eso es lo que importa para mí, no el partido. En Nevada, los latinos ya representan casi el 20% de la población elegible para votar y su participación podría definir contiendas. Cuando el latino de Nevada va a las urnas a votar, ¿qué le preocupa? La salud, inmigración y educación. Con elecciones programadas para junio y noviembre, en importantes puestos locales, pero también para la gubernatura y el Senado, la organización Mi Familia Vota inició esta semana su campaña para registrar a tantos votantes latinos como puedan. Tras 15 años siendo elegible, Cristóbal hoy finalmente se registró. Para poder ayudar a la gente, pues tenemos que registrarnos para votar. Lo más importante es que no se habla de partidos al momento del registro. La idea es simple, que la voz de los latinos se escuche. Lo que hacemos es que simplemente nosotros informamos a la comunidad de qué es lo que se necesita. Y Julio, hay que decirle a la gente de Nevada que en este estado se puede registrar para votar el mismo día de la elección y hay que grabarnos dos fechas, 14 de junio, elecciones primarias, 8 de noviembre, elecciones generales. Fundamentales esas fechas. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco.